Oh amigos, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Bueno, empecemos a hablar. Pero antes, ¿cómo se les pasaron el 14? ¿Bien? ¿Mal? ¿Solos? Hoy se me antojo hablar sobre las cosas que te pasaran. A mí ya me han parado. ¿A ti? ¿Para cuándo, güey? 5 cosas que te pasaran. Empecemos con el número 1. Que te espalten. ¿Qué fue eso? ¿Soy yo? ¿O ese momenco se ha movido? ¡Tu puta madre! ¡Mi dedo! Número 2. 2. Ver Porky. Todos, todos hemos visto Porky. Así que si es tu primera vez mirando Porky, bienvenido a la adicción. Número 3. 3. Tener un hermanito es el número 3. Cuando tus padres te mandan a dormir temprano, por ejemplo. Si son las 8 y tus padres te mandan a dormir a las 9, es que porque algo anda mal. Van a tener... vas a tener tú un hermanito. Número 4. Vas a ver duendes. Duendes. Yo tengo amigos que me han dicho que han visto duendes desde pequeños. Ellos me han dicho que sus primitos han visto duendes. O sea... Yo jamás he visto duendes, pero... Número 5. 5. Se te subirá el muerto. A mí jamás me ha tocado que me subiera... que se subieran muertos en mí, pero... Qué suerte, ¿no? Así que... Bien. Bueno, espero que les haya gustado este gran video. Suscríbanse si son nuevos. Compártanle el like, por favor. Y... pues... Fue un video muy corto. Porque lo hice... Algo... Rápido. Pero bueno... ¡Adiós! Gracias a la gente que me apoya de verdad. Un abrazo y bendiciones del bloguero Escamilla. Disfruten del video que ya va a comenzar. Y difundan esta letra que nos tiene que escuchar.